La consigna de esta semana es Demuestro mi amistad compartiendo mis conocimientos Hoy en nuestro curso de geografía Vamos a hablar sobre la geósfera Vamos a ver de dónde proviene esta palabrita geósfera Está compuesto por dos términos La palabrita geo que significa tierra Y la palabrita esfaira que tú ya la conoces La hemos trabajado en atmósfera Significa esfera Entonces solamente en el sentido etimológico La palabra geósfera significa esfera de tierra Ahora vamos a definir qué es la geósfera Es toda esa parte de nuestro planeta tierra Que está formado por minerales Por material rojoso Es la parte sólida del planeta Es la parte que estamos pisando Es la parte sobre la cual Caminamos, corremos Y hacemos nuestras actividades La geósfera es la parte sólida del planeta Por ejemplo Nosotros acá estamos viendo Gran parte de la geósfera Toda esta zona de color Amarillo, crema, mostaza Medio marrón Con verde Todo esto es el continente de África Y eso forma parte de la geósfera Acá también América Forma parte de la geósfera Incluso esta parte que está cubierta con agua Si le sacamos el agua Vamos a encontrar ahí Material rojoso Tierra A eso se le llama también la geósfera Y mira Nosotros tenemos esta imagen De nuestro planeta Tierra Una imagen satelital Tomada desde el espacio Pero por dentro A la Tierra la vamos a ver De la siguiente manera Como un conjunto de capas Un núcleo Rodeado de varias capas Y la última capa Es lo que nosotros observamos Conocemos Y sobre la cual Caminamos Entonces acá nos hacemos la pregunta Si la Tierra Nosotros solamente la pisamos Por encimita ¿Cómo es que se conoce Toda la parte de abajo? Eso es a través de diferentes Métodos de estudio Uno de ellos Por ejemplo Los volcanes ¿Y por qué los volcanes? Porque tú sabrás Que los volcanes Al botar este magma Tienen que comunicarse Con el interior de la Tierra Para que ascienda esta lava Además Las cavernas También investigando las cavernas Se puede conocer Cómo es la Tierra por dentro Estas cuevas Que nosotros hemos encontrado O las que hace el hombre Con las minas Ya hemos hecho La actividad de la minería También son importantes Para conocer Cómo es la Tierra por dentro Por debajo Debajo De lo que estamos pisando Los temblores También nos ayudan mucho A conocer Cómo es La geósfera La fuerza de gravedad Y El magnetismo Que genera la Tierra Son otros de los factores Que han hecho posible Que nosotros Conocamos Cómo es la geósfera Por dentro Nuestra geósfera Está compuesto Principalmente De hierro Vamos a leer acá Esta leyenda En color celeste Encontramos el hierro En un 35% Aquí está Toda esta parte Es hierro Gran cantidad de hierro Luego En color naranja O naranjado Vamos a encontrar Oxígeno Acá está Oxígeno 29% Luego sigue Otros minerales Como por ejemplo Aluminio Magnesio Cobre Estaño Etcétera Y por último En un 17% El silicio Entonces Los tres elementos Más abundantes De nuestra geósfera Son El hierro El más abundante El oxígeno Y el silicio Y después Ya viene Todo lo demás Minerales La geósfera Por dentro Se ve De la siguiente manera Esto es la parte De encima En la parte superficial Los continentes Y los océanos Pero por debajo Hay otras capas En total La geósfera Tiene tres grandes capas La corteza Que se encuentra encima El manto Que se encuentra En la parte del medio Y el núcleo Que se encuentra En el centro Vamos a poner acá Algunas de las características Voy a sombrear De color Celeste Azul Azul Todo lo que es La corteza Mira, mira, mira Esto es la corteza Nada más Esto, esto, esto Una capa bien delgadita Todo esto es la corteza Terrestre Bien delgadita Como si fuera La cáscara Del planeta La cáscara Todo esto Es la corteza La cáscara Todo, todo, todo Esto es la corteza Nosotros pisamos Corteza terrestre La corteza De la geósfera Todo esto es la corteza Pero es bien Delgadita Luego Debajo de la corteza Si peláramos El planeta Y le quitáramos La corteza Vamos a encontrar Una capa Bastante amplia Bastante Grande Esta capa Se le llama Manto Es todo esto Mira, mira Todo esto Que está en color Anaranjado Todo esto es el manto Todo, todo, todo Es la capa más grande Y la del medio Y por último Vamos a encontrar El núcleo Este núcleo Es el centro De la tierra Aquí Ese es el núcleo El centro De la tierra De la tierra De la tierra